Con su venia, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, hoy nos enfrentamos a una propuesta que amenaza los cimientos mismos de nuestra democracia y el sistema de contrapesos que han definido a nuestro país. La reforma que hoy se propone al declarar la impugnabilidad de las modificaciones constitucionales nos coloca en una peligrosa pendiente hacia el autoritarismo. El Partido Acción Nacional no sólo rechaza esta medida, sino que la considera un riesgo directo a los principios de justicia, libertad y control del poder, valores que son el corazón de nuestra Constitución. ¿Por qué atrincherar las reformas constitucionales contra una revisión judicial? ¿A qué le tienen miedo, pues? Esta propuesta sugiere que una vez aprobados los cambios, ninguna reforma a la Constitución podría ser cuestionada. Pero la Constitución no es propiedad de quienes sostentan temporalmente el poder, es un pacto de todos los mexicanos. Es nuestra historia vigente para proteger a cada una y a cada uno de nosotros contra sus abusos. Y créanme que aún hay muchos después de seis años de gobierno. Declarar la impugnabilidad de las reformas a la Constitución equivale a entregarle un cheque en blanco a quienes detentan el poder. ¿En verdad queremos un país donde el Poder Legislativo con una mayoría oficialista solitos puedan cambiar la esencia de nuestra Carta Magna sin rendirle cuentas a nadie? ¿Por qué? Esta propuesta se presenta como una medida de eficiencia o de certeza jurídica, pero es mentira, mentira total. Son unos mentirosos y tramposos y manipuladores. Pero en realidad se trata de eliminar cualquier posibilidad de supervisión y de control de las decisiones que se toman desde el poder. Al eliminar la revisión judicial de las reformas constitucionales se crea un vacío en el control que abre la puerta al abuso del poder. La historia nos ha demostrado una y otra vez que los poderes sin límite se desvían fácilmente hacia el autoritarismo y a la represión. Esa es su verdadera intención, autoritarios y represivos. El PAN cree en la necesidad de que cada cambio a nuestra Constitución, si es necesario, pase por el tamiz de una revisión judicial para asegurar que responda a los principios democráticos y proteja los derechos de las y de los ciudadanos. Un verdadero sistema de contrapesos no teme al escrutinio, lo acepta y lo integra para fortalecerlo, pero siempre tienen miedo de esto. Desaparecer la revisión judicial a las reformas constitucionales es en realidad una traición al pueblo de México, a quien debemos servir y proteger. Lo que refleja es un miedo a descubrir sus verdaderas intenciones de autoritarismo. En Acción Nacional nos oponemos rotundamente a esta reforma. Nos oponemos a una Constitución intocable que no pueda ser modificada sin posibilidad de cuestionamiento. Nos oponemos a un Estado donde las voces críticas no tienen espacio y donde el Poder Judicial es relegado a un papel decorativo. Un Poder Judicial que, créanme, se va a convertir en una caja de títeres al servicio de un dictador o una dictadora. Creemos en una Constitución viva que ustedes hoy pretenden matar, que responda al bien común y que esté protegida de los excesos de poder. Es nuestro deber defender a México de este peligroso intento de silenciar y desaparecer los contrapesos y la revisión judicial. Votaremos en contra de esta propuesta porque creemos en una democracia donde el poder debe de rendir cuentas, eso que tanto no les gusta a ustedes, no les gusta la transparencia, no les gusta rendir cuentas. México merece una Constitución que proteja el derecho de todas y de todos los mexicanos, no una que sirva a los intereses mezquinos y autoritarios hechos por una dictadura. Porque si piensan que vamos camino a una dictadura, no, ya estamos en una dictadura, ya la estamos viviendo. Y les voy a dar un consejo, con todo ese dinero que se han robado de tanta corrupción que han hecho durante los seis años pasados, cómprense un país y a ese país háganle lo que quieran, desháganlo, destruyanlo. Pero al México, de los mexicanos lo respetan, porque aquí vamos a estar las panistas y los panistas para defender al México que necesitamos, al México que queremos, no al que quieren destruir ustedes con su mezquindad. Es cuanto, presidenta. Gracias.